El leacionismo de la narva, que nos parece útil y necesario leer, pero obviamente que mucho más útil y necesario es leerlo completo de una vez y tenerlo a disposición para consulta. Como dijimos, este libro fue editado por la Cátedra Libre de Todos los Palestinos, Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y en la editorial Canaan se encuentra en la librería El Espejo. Hay que buscarlo en internet y ahí se ve la forma de poder adquirir estos libros, que son muy valiosos y necesarios. Porque Edward Said fue el intelectual más brillante y todo lo sigue siendo de Palestina. Por lo tanto, es de lectura, no sé si obligatoria, pero sí innecesaria. Estamos buscando algún otro texto para leer. Por ejemplo, tenemos un fragmento de un texto de Miguel Iberlocea, que pertenece a esta cátedra, que habla del negacionismo en la Argentina. Bueno, aún en riesgo de cansar al lector, haremos una breve referencia a la ensayística argentina, ya que los doctores reconocidos influyen sobre sus lectores y si niegan el agua, contribuyen a la perpetuación del silencio. No citaremos a aquellos que se autoidentifican como judíos y como consecuencia de ello, han tenido activa participación en la esfera pública, expresando un decidido respaldo al Estado de Israel. Aún durante los brutales bombardidos a Gaza de 2009 y 2014, en los que fueron masacrados miles de personas, incluyendo muchos niños. Algunos de ellos han llegado a rendir homenaje público al ex primer ministro de la ley, Ariel Sharon, el mismo que cometió la masacre de Kipcha en 1953 y cometió el límino en 1982 y permitió la masacre de Sabri y Yatila en 1982. A un paréntesis de esta masacre, hablábamos y pasamos varias veces el tema Sabri y Yatila, interpretado por su autor Alberto Cortés. Sabri y Yatila fomentó también a Ariel Sharon la instalación de las colonias en Sinjordaña, provocó la segunda antifada en la esplanada de las mezquitas en 2002 e instaló el sitio de Sabri y Yatila. Un enemigo abierto de la paz que arribó al cargo del primer ministro de Israel en 2000, luego de su provoconada contra los musulmanes en Jerusalén. Ese grupo de intelectuales argentinos y judíos está formado, entre otros, por Santiago Kovalov, Daniel Zapsaiz, Marcos Aguinis, Alejandro Borstein, Marcelo Wittmeier, Sergio Berstein, Graciela Romen, el otro fascicido Pepe Iliaschev, a lo que es dable sumar otros que sin ser judíos comparten las mismas premisas. No solo son negacionistas, sino que han respaldado crímenes de lesa humanidad, como los cometidos en los bombardeos de Gaza. Esta conducta resulta abiertamente contraria con su proclamado republicanismo y defensa de los valores democráticos. Pero no parecen advertir ello, ningún presidente argentino se lo señala. Un claro exponente del negacionismo de la tragedia palestina en Argentina es el sociólogo, filósofo y ensayista Juan José Zebrelli. Autor de numerosos y difundidos libros dedicados a la crítica de ideas filosóficas y políticas, Zebrelli ha logrado crear una vasta audiencia y pasar a ser convocado asiduadamente por los programas de televisión en los que pone sus ideas. Bueno, esto está hablado en el libro en 2023. Este año yo no lo he visto mucho. Recordemos que Zebrelli fue uno de los fundadores del grupo Contorno, de la década de los 50 en Argentina, donde salieron muchísimas personas valiosas. Invoido generalmente de un marxismo de corte existencialista, el polémico ensayista ha sido derivando hacia un republicanismo tipo conservador y liberal, ferviente crítico de lo que se ha dado en llamar el populismo. Pero por encima de todo, un ferviente defensor de la modernidad occidental en todos sus aspectos. Para Zebrelli existe una línea virtuosa en la humanidad, conformada por los antiguos griegos, estoicos y epicúrios principalmente, el Renacimiento y la Ilustración, que se ve hoy asediada por una reacción ocurrantista e irracionaria. Bueno, entonces, volvemos a mencionar algunos autores que no hablan texto como negacionistas. Santiago Koválov, el constitucionalista Daniel Zapsay, Marco Zaguinis, Alejandro Boretti, el hijo Tato Boretti, Marcelo Wilmaier, Sergio Beretail, Graciela Romer, el hoy fascicido Pepe y Lescher. Este, y bueno, Juan José Zebrelli, que se tendió más el texto en hablar de él. Bueno, muchas veces, autores que, no sé si merecido, pero algún prestigio real, por alguna habilidad o alguna novedad que introdujeron, este, bueno, después, este, emiten pensamientos ultraconservadores y de ninguna manera justificada racionalmente. La única justificación es su simpatía por el demonio, como decía el disco del horror y todo.